¡Hola cazadores de yokais! Bienvenidos al canal de barbillicia y bienvenidos a Yokai Busters. Y eso, pues caza yokais, que es lo que hay que hacer en este juego. Pues en esta ocasión sigo estando sola, ¿vale? Porque recordad, Edu está en Asturias visitando a su mamá que está enfermita. Y bueno, pues nada, aquí estoy yo haciéndome cargo de las series que teníamos en abierto. Y aunque esta la sacábamos en compañía los dos, bueno, también la puedo ir haciendo yo. ¿Y qué más? Comentaros, pues eso, que muchas gracias por todos los likes, compartir vídeo, vuestros comentarios. Porque nos ayuda, nos motiva y nos anima a seguir esforzándonos y a mejorar cada día más. Así que, por favor, no dejéis de hacerlo, porque eso, para nosotros significa mucho. Sobre todo, es algo mental, que vemos ahí cómo suben los likes y demás. Y decimos, ¡buah! Pues esta serie sí que le gusta a la gente, sí que le interesa. Y eso nos anima a sacarlo más rápido. Básicamente es eso. Y bueno, pues en esta ocasión nos toca enfrentarnos a otro boss, a otro jefecillo. El modo historia, todo lo que es el modo historia desde el principio del Yo-Kai Busters, lo sacaremos en directo. Por ahora, así en gameplay sueltos, pues estamos sacando los jefecillos. Y el jefecillo que nos toca en esta ocasión, pues es Babamandra. O como nosotros lo llamamos, Malababa. Pero su nombre original es Babamandra. Muy bien, pues nada, tenemos que ir a por ella. Vamos a ir quitando a esos bichos de en medio, que nos están saliendo al paso y que nos molestan. Bien, tenemos que llegar hasta el colegio, hasta la zona del colegio. Y allí ya, pues nos darán la siguiente indicación. ¡Cómo me gusta Osfurio! Porque este es Osfurio, ¿eh? Sacoco tiene, bueno, lo que más le diferencia es la máscara que es blanca y azul. Y esta es blanca y roja. Osfurio blanca y roja, Sacoco blanca y azul. Bueno, la pintura de guerra la tiene azul. Venga, venga, aquí ya estamos llegando. Es por aquí, fuera, 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 fuera. Bien. Vamos, vamos. El colegio, tenemos que dar la vuelta por aquí para poder entrar. Mejor, mejor, mejor por la acera. Bueno, que también podría haber ido ahí por el paso de Zebra, ¿no? Pero no pasa nada, no pasa nada. Vale, aquí tenemos que derrotar a tres yokais. Que nos van a aparecer. Fuera, 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 fuera. Venga, pégale. ¡Oh, oh, oh, oh! Mirad, mirad lo que pasa, mirad lo que pasa. Este yokai, tenemos posibilidades de que se convierta en nuestro amigo. Hay que darle ahí a los corazones, ¿etés? Mira, corazones, corazones, corazones. Es perfecto. Pues este yokai, cuando acabemos la misión, se nos unirá como amigo. Pues eso, que aparte de luchar contra ellos, pues también nos podemos ganar su amistad. Y ahí tenemos a Malababa. Cuyo nombre es Babamandra, ¿no? Pero eso, que nosotros llamamos Malababa. Porque tiene muy Malababa. Y a ver, no es complicada. Tenemos un territorio para movernos limitado, ¿no? Porque está ahí el círculo de fuego que nos bloquea el paso. Y lo que tenemos que hacer es ir pegándole en el ojito. Ahí, poco a poco. Mientras esquivamos sus ataques. Y sus zonas de ataque, pues, se identifican bastante bien, ¿no? Nos ponen la plantilla ahí del área de ataque en el suelo. Y ya está. Y esquivamos, ¿eh? Esquivamos. Poquito a poco. No, 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 no. Yo creo que aquí es hasta más fácil. Bueno, más fácil en el sentido de que no hay que ir pegando a todas las cabezas hasta saber cuál tiene el ojo. Porque aquí ya directamente abre la cabeza con el ojo. Y ya vas a por ella. Y ya está. Eso sí, de vez en cuando suelta algún bicho pequeñajo. Para incordiar un rato. Pero, nada, enseguida. Enseguida lo quitamos en medio. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno. Por si alguien se lo pregunta, que en las cabecitas de los yokais que llevo, ahí a mano izquierda, hay unas letras. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues la A es que es un yokai de ataque. ¡Wow! Ocupa todo, ocupa todo, ocupa todo. Bueno, aquí nos pega. Pero bueno, no pasa nada. Es que este ataque ocupa toda el área. No había dónde meterse. Pues eso, que la A es de ataque. La H es de Gealt, de curandero, sanador. Y bueno, de momento solamente llevo estos, ¿no? Tres de ataque, un curandero. Pero hay tanques, hay de apoyo. ¿Vale? Hay tipos ahí de yokais, cada uno con sus habilidades y su papel a desempeñar en el equipo. Bueno, en este caso, podemos ir cambiando nosotros. Podemos escoger cambiar para manejar algún otro. Pero los que yo no manejo, los maneja la IA, ¿no? La consola. Pero lo bonito y divertido de esto es jugar con amigos, hacer ahí el grupo y que cada uno vaya jugando con un yokai. Y que vayan desempeñando su papel, ¿no? El de curar, el de atacar, el de lanzar bufos y esas cosas. A ver, cuida ahí, por ahí. Mira, ahí tenemos el ojo. Bien, bien, bien. Ya le queda poquito, ya le queda muy poquito. Menos de un cuarto, ¿eh? Diría yo. A ver, venga, nada, el ojo está en el otro lado. Vale, no es igual. Venga, ahí vamos, vamos. En plan toloco. Ojito por aquí, bien. Bien. Vamos. Ay, no, esto abarca todo. Es igual, venga, vamos. Vamos a darle un respiro que le queda muy poquito. Toma, toma, eso te ha hecho daño, ¿eh? Eso te ha hecho daño. Venga, venga, venga. Ahí está, perfecto. Perfecto. Ahí tenemos a Babamandra, también conocida como Malababa, eliminado. Como os comentaba, no ha sido complicado. Simplemente eso, vigilar dónde salía el ojo y vigilar también dónde plantaba la zona de los ataques. Esquivarlos e ir pegando. No hay más, no hay más. Vale, pues terminada la misión, nos tiene que aparecer la puerta de salida para poder volver a nuestra base. Y continuar con el jueguecito. Ahí la tenemos. Venga, vamos, vamos. Ahí está. Volvemos a nuestra base. Nos lo están preguntando bastante. Es que ahora que me acuerdo, nos lo estáis preguntando bastante. ¿Este juego va a salir para España? No lo sé. No lo sabemos. Salió para Japón, ¿vale? No hay ningún anuncio, ni para Europa, ni para América. No hay ningún anuncio para el resto del mundo. Solo está en Japón. Y no sabemos si va a salir para el resto del mundo. Al ser un spin-off, los spin-off normalmente no salen. De Japón. Así que las posibilidades de que salgan, bajo mi punto de vista, es que son ínfimas. Que me encantaría, eso sí, ¿eh? Me encantaría que saliera. Mirad, ahí tenemos a Globkeo. Que eso, que se ha unido a nosotros por amistad durante la partida, durante el combate. Vamos a ir a ponerle el nombrecito. Y eso, pues que el jueguecito no sabemos si saldrá o no. Personalmente, pues, creo que no. Porque tiene muy poquitas posibilidades de salir porque es un spin-off. Y los spin-offs de las series no suelen salir de Japón. Que eso, que me encantaría. Y a Edu también, por supuesto. Nos encantaría que saliera para el resto del mundo. Porque está genial, es súper divertido. Y es uno de esos jueguecillos que dices, ostras, pues sí, merecería la pena. Pero bueno, de momento así están las cosas, ¿eh? Misión completada. Ahí lo tenemos. Nuevo voz completado. Y nueva reunión de grupo antes de seguir avanzando por la historia. Y lo vamos a dejar aquí. Así que, como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!